vamos para el evento y tengo muchísimas ganas de que me enseñen un montón de novedades y no sé y poder toquetear maquillaje cosas preciosas porque si el evento es de maquillaje y de cosas de estas de potingues que nos encantan a todas muchísimo así que nada lo voy a compartir con todas vosotras y nada y ya me contaréis qué tal y cuál es vuestro producto favorito vamos a ver aquí nos ponen todas bellas mucho más bellas mucho más bellas pero una pinta estupenda y un montón de marcas que me apetece probar todas las novedades y no quiero hacerle fotos a todo y grabar otro loco los pais todos os presento al chico del catering hola qué tal qué hace lo ha dejado todo precioso estupendo mira qué colorido un momentazo vamos a desordenar primero el cabello con wet brush es un cepillo para desordenar que no da tirones tiene unas cuas muy flexibles con tecnología intelligence y lo que hace es desordenar el cabello sin dar tirones cerrando ligeramente la clícula y como tiene estas bolitas en las puntas lo que hacen es que sea menos agresivo con el cuelo cabello doy fe señoras doy fe vete aquí a mi vena hoy estos bloggers son tan tímidas por dios son tan tímidas que no puedo ahora las pienso perseguir que lo sepáis las pienso perseguir porque para que salgan así un poco de los blogs de fotos porque bueno yo creo que son bloques de fotos y bueno yo estoy aquí dejándome querer por dios qué gustazo este peine con bolitas sensoriales que no tía nada eh y ahora me van a poner un champú seco estupendísimo la gente es muy amable y se ofrece para grabarme y este lo original a que huele es como un olor algo cítrico fresco me gusta lo fresco los que valían más son xxl que es para dar volumen al cabello está más orientado a styling y esas personas que tienen el cabello muy fino y quieren que esté más armado brunet que tiene un poco de pigmento marrón para disimular aquellas canitas o para los cabellos más oscuros te sirve lo normales de todas maneras estos prácticamente no dejan el pelo blanco porque si eres rubia o tienes la base más clara aunque se quede un poquito clarito pues no se nota apenas no deja sensación casi blanco señoras no iremos con los pelos blancos a ver yo soy súper fan de los champú secos y encima comenta tu champú pues no la verdad es que no huele bien huele bien con un spray se conchumida señoras ponedlo el tamaño grande y el pequeño el pequeño vale para viajar también por ejemplo tiene tamaño de viaje en un momento de oye te haces un flip flip y ya está vosotros os hacéis flip flip chicas yo lo sé si os hacéis un flip flip mirad que ondas más estupendas me están haciendo así sin esperarlo hola mozas os voy a presentar a mi nueva amiga se llama olivia hola 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 es de londes la verdad es que es majísima y me está haciendo un maquillaje que es para ti ella es preciosa que es preciosa oh gracias oh gracias muy profesional mucho gusto y es más graciosa un quesala eh me está haciendo este maquillaje que todavía no me he visto pero bueno estoy segura que me va a dejar muy bella y estupenda vamos me voy a ir de aquí por pelo nuevo maquillaje nuevo voy a padecer otra me va a ir de aquí y y y ¡Suscríbete!